¿Qué es el crecimiento económico y sectorial? Pienso que los factores a tener en cuenta son, uno, el crecimiento económico y sectorial. Y el crecimiento económico nos dice, en esencia, si es que el país tiene potencial en sí. Y el crecimiento del sector en el cual uno busque incursionar con la franquicia nos dice qué demanda hay por parte de los consumidores en relación a este producto que uno busca ingresar al país. El crecimiento económico viene dado no solo por la productividad interna, sino también viene dado por el nivel de crecimiento a nivel global. Hoy en día, por ejemplo, si uno ve lo que pasa con la economía peruana que venía creciendo, de pronto nos encontramos con que hay nubarrones en el cielo, se empieza a hablar de cómo la economía global se empieza a enfriar, en este caso de China. China sigue siendo un gran consumidor de materias primas, materias primas que nosotros exportamos, minerales, comodidades industriales, cintas, cobre, metales preciosos o plata, que representa 60% de las exportaciones de nuestro país. Esta demanda lo que ha hecho es permitir que entre reservas internacionales al país, que los bancos tengan para prestar, y que el consumo de la mano de la expansión crediticia haya aumentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!